Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos, nuevo video, nuevo juego, nueva serie para el canal. Vamos a jugar al Unifútbol, es muy parecido al PC Fútbol viejo, es un manager de fútbol, obviamente. Yo lo jugué en las primeras versiones, acá están en el 9.5, es la última que salió, ahora vi en el foro, en la página de Facebook que tienen ellos, de los creadores que están por sacar una edición, pero bueno, para probar este no está mal, se descarga fácil, no hay que pagar nada, es un juego gratuito, voy a dejarle los links en la descripción para que si quieren probar el juego y ver qué onda lo descarguen, no pesa mucho, yo creo que cualquier computadora, aunque tenga muy malos requisitos, los pueden llegar a descargar, no pide mucho. Pero acá tenemos, podemos jugar con el juego de la temporada anterior, 18-19-20, con un avance de la 20-21, que yo estuve probando unas cositas, no estuve probando, no, en realidad, estuve viendo más que nada con qué equipo jugar, y no está mal, los equipos principales están actualizados, fútbol femenino, que no muchos juegos de fútbol tienen fútbol femenino, y algunas temporadas retos, tienen el Mundial 2018, tienen después también creo que otra más de los 2000, y después tienen el 92, temporada 92, no sé si es temporada 2000, y después el 2018, UF femenino está muy bueno, para jugar con jugadoras reales, pero bueno, nosotros vamos a jugar con la Liga Manager Plus, que sería como el adelanto para la temporada que sigue, está muy bien, está muy bien, como le dije antes, ya tenemos el club decidido, pero igual quiero mostrarles la cantidad de días que tiene, porque, honestamente, es un juego que tiene muchísimas ligas jugables, europeas, sudamericanas, asiáticas, creo que están por agregar para el próximo parche más asiáticas, más europeas, no sé si alguna africana quieren agregar para poder jugar el próximo parche, así que nada, está muy bueno el juego, yo antes del Fútbol Manager lo jugué, no voy a mentirles, lo jugué para probarles, y estaba bueno, para pasar el tiempo estaba bueno, y aparte tiene algunas cosas que están muy piolas, que quizás que si se mejoran de aquí a un tiempo, pueden, puede ser un buen juego, aparte es gratis, no cuesta nada, y yo lo recomiendo mucho, ahí me está cargando el juego, mientras les cuento esto, voy a elegir un equipo grande, un equipo grande, ya en la miniatura del canal lo dice, cuál es el equipo, claramente dice que es el Milan, de Italia, pero voy a mostrarle algunos equipos, que también son interesantes, que quizás si la serie gusta, si les gusta, quizás alguna otra serie hagamos, esta temporada, esta serie va a durar, creo que una o dos temporadas, no creo que mucho más, va a ser más que nada, para probar el juego, ver qué onda, qué tiene, qué no tiene, y toda la, la historia de siempre, está actualizando el 100, así que, vamos a ir, dentro del juego ya, a ver qué nos trae, bien chicos, dentro del juego, apenas, abrimos, nos aparece esto, nos dice un equipo para, para elegir, solamente vamos a buscar equipo, y tenemos un montón, tenemos de, de Europa, tenemos, Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, no sé, las principales todas, Isla Feroe, hay un montón, de líneas europeas, y un montón también, de divisiones, por ejemplo, Alemania, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, un montón, la de Chipre, tiene la primera sola, Bulgaria, solamente la primera, Escocia, primera y segunda, España, tiene un montón, de divisiones, Francia, tiene un montón, de divisiones, Hungría, tiene la primera, Grecia, tiene solamente la primera, por lo que estoy viendo acá, solamente, las líneas grandes, tienen muchas, y las demás, tienen dos, máximos, pero por lo general, capaz que un tier dos, un tier tres, tienen dos, o tres máximo, pero la general, tiene una sola, y algunas, segunda edición, no está mal, el Conmebol, están todos los países, de Conmebol, Brasil, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, están todas, con Cacaf, también hay un montón, de Lega con Cacaf, esto me gusta, esto por ejemplo, el Fútbol Manager, no lo tiene, en el juego, si tiene parches, pero no con el juego, el Ligas, tiene mucho más, oh mira, tiene estas de Asia, Tailandia, Qatar, Japón, Estados Unidos, Irán, Corea, China, Australia, y después, tienen Oceanía, la de Nueva Zelanda, así que está, está muy bien, pero bueno, obviamente nuestro equipo, como dije, va a ser el Milan, ¿por qué el Milan? no hay un porqué del Milan, pero siempre la partida del Milan, para hacerlo grande, está bueno, creo que la Liga Italiana, tiene algunos equipos, el Milan, bien, el presupuesto que tenemos, no estamos ni cerca de la Juve, ni cerca del Inter, estamos abajo, arriba de Atalanta, arriba del Lazio, abajo de Roma, a muy abajo de Napoli, y después ya el resto, si estamos arriba, pero, si es un buen equipo el Milan, no es el mejor equipo, así que el Milan, para arrancar, está muy bien, nos piden ser campeón de Liga, como objetivo, nos muestra acá el estadio, y nos muestra la plantilla, y obviamente las ocupaciones, así que nada, vamos a elegir al Milan, acá nos pregunta, si queremos agregar otro usuario, o sea, podemos elegir, no sé, tres o cuatro, por ejemplo, jugar con cuatro o cinco, managers en el mismo tiempo, está divertido, si quieren hacerlo, le da de los jugadores, tipo, para que crezcan o no crezcan, yo creo que tildándolo, van a crecer, y, Liga Manager Cluster, sin cambio de equipo, si queremos quedarnos, para toda la vida en el Milan, o sea, básicamente, si dos tildas esto, nunca, no sé si es así, pero yo estimo que nunca te echan, o sea, hagas lo que hagas, vas a seguir en el Milan, pero bueno, vamos a continuar, y vamos a ir a la partida, vamos a esperar que cargue, y nos vemos dentro del juego, a ver qué nos trae, me estoy dando cuenta, que no me cargué el nombre del Manager, así que bueno, vamos a estar sin nombre, pero bueno, al margen de eso, vamos a ver qué nos espera el juego, bien chicos, ya dentro del juego, esto es lo primero que nos aparece, básicamente, me parece un menú, que no sé bien para qué sirve, no tengo nada, acá novedades, sin novedades, acá, la plantilla se ha reincorporado, a los entrenamientos, después de vacaciones, arranca la temporada, nos pagaron un bono de clasificación, para la Copa de Italia, y plata por entrar a Europa League, me gusta, me gusta, a ver, cómo evoca, a ver, vamos a ver primero, el calendario, el calendario, que es lo primero que tengo, bueno, no tengo nada en los primeros días, acá tengo, gestión de despacho, que sería que el juego para fichar, el 7 también, el 2 también, y acá el 16, arranca la liga, seguramente hagamos el despacho, y jugamos algún partido de liga, no sé, vamos a ver cómo, o ver cómo es el juego, y después arrancarlo, no tengo idea, acá los resultados, las jornadas, arrancamos con el Cagliari, partido que deberíamos ganar, y en la Europa, a ver cómo es esto, jugamos acá, el Celtic, Lille, Sparta, Praga, y Milan, creo que fue el grupo, real que tuvo el Milan, no estoy seguro, pero, bueno, está, está buenardo, me gusta, me gusta, me gusta, no es un grupo imposible, creo que se puede pasar, y acá que tengo, acá tengo la clasificación, acá, bueno, arrancamos todo de cero, obviamente, el objetivo, te muestran acá, mis objetivos, hay un montón de que, porque quieren ser punteros, Gajue, Inter, Lazio, no, Milan, Roma, para ser punteros, pero bueno, está complicado, y acá está bueno esto, te muestra los puntos, que te faltan, para conseguir el objetivo marcado, porque todos tienen lo mismo, pero no importa, y acá las estadísticas normales, no sé si puedo ver el tema de la Europa League, ah no, en la parte de calendario, se me trae el poder, no me deja, bueno, acá, que el pichiche, de ser donde se puede, los goleadores, Zamora lo mismo, el premio Zamora, Z, no tengo idea que es, pero debe ser un premio, y Balón de Oro, que es ser para el mundo, lo mismo, no, acá, Balón de Oro, te muestra el Balón de Oro este año, y después seguramente, todos los años va a ir mejorando, después, acá tengo fichajes, dorsales, a ver, totales, esto me interesa, dorsales, ah, yo puedo poner, ah, esta está bueno, esto me gusta, esto me gusta, que puedo ponerle el número que quiero, a los jugadores, pero bueno, vamos a dejarlo así como están, salvo que tenés ficha de alguno, si alguno fichamos, ahí sí, vamos a cambiarle, en mercado, calculo acá, a ver las, las cosas de mercado, planificación, acá te muestran las altas, previstas, y las bajas previstas, no sé por qué, esto son bajas previstas, pero yo calculo, que estos jugadores, habría que renovar el contrato, si son bajas previstas, deben ser por el contrato, hay que ver eso, esquema de juego, para la próxima temporada, acá te muestran, cómo estaría en tu plantilla, de la cara de la temporada que viene, me gusta, me gusta, y acá puedo utilizar, buena intención, en el último año del contrato, está bueno, para planificar, esto está bueno, estaría bueno, que el FM lo agregue, porque tipo, te pido como ordenando, para la temporada que viene, me sirve un montón, me sirve, me sirve, pero bueno, vamos a ir a, a tácticas, a ver tácticas, calculo que es la táctica, que yo pude armar, para el equipo, una 4-3-3 tengo, si no una 4-4-2 en rombo, una 3-5-2, y no puedo yo acá cambiarlas, a ver, acá, acá puedo cambiarlas, tengo acá, cargar tácticas, no, para cargar no, acá, tácticas predefinidas, puedo poner, yo creo que siempre, en todos los juegos, juego 4-4-2-3-1, o 4-3-3, o 4-3-3, cosas simples, siempre los juegos, no hay que inventar nada raro, tipo de juego, normal, distribución, control, contraataque, y esto me gusta rápido, nivel de presión, intensa, y marcaje, zonal, está muy bien esto también, te puedo hacer como son, pero vamos a jugar así, después, balón parado, a ver si son, balón parado, ah, yo puedo, está bueno, esto me gusta, puedo ir seleccionando, quien le pega, de cada costado, y, nada, puedo ir moviéndolos, y al remate, no entiendo si esto, y puedo ir cambiando los jugadores, para quienes van a cabecear, y acá, tipo, está bueno esto, está bueno, no es una gran cosa, estaría bueno que vos puedas mover a los jugadores, tipo, ver qué onda, dónde querés ponerlos, pero, pero está bueno, está bueno, vamos a pasar más adelante, esto vamos a pasar más adelante, vamos a ver las estadísticas, calculo que cuáles son estadísticas, de tus jugadores, esto me gusta, me gusta, cerramos esto, disculpas, me sirve esto, está muy bien, en balance, calculo que es la economía del club, estamos muy bien, estamos muy bien, tenemos 86 millones para fichar, así que algún jugador bueno, podríamos fichar, el estadio, ah, está buenísimo esto, está buenísimo esto, puedes mejorar el estadio, vemos, el estadio nuestro tiene 4, 3 y media, pero, puede pasar más, o sea, le pongo acá, te comienzan y te cobran plata, pero está muy bueno, está muy bueno, estaría bueno ver si, a ver si, el estadio se llena, ah, puedo poner el ticket de las platas, también, está muy bueno esto, puedo poner el precio de las entradas, te muestra cuánta influencia hay, si vos tenés 100%, lo mejorás y no es al pedo, el césped, esto me gusta, esto me gusta, puedes jugar el césped, puedes poner el ancho del césped, la calefacción para el público, los servicios, yo creo que mientras mejor te atreve el estadio, más gente va a ir, y menos gente estar contenta, y más gente estar contenta, así que está, está bueno esto, pero son vulveses que suban para el juego, a ver los jugadores que tenemos en el Milan, en el Milan, nuestra 4-3-1, a ver, vamos a ver, vamos a ver los porteros que tenemos, a ver, a ver, así, bueno, Dianaruma claramente va a atajar, y el banco va a ir este, no me gusta ninguno, quizás un arquero suplente podamos fichar, pero Tarasu va a ir, después, en la defensa, vamos a ver, también este juego, cuando me acuerdo que lo jugaba, así está pelotudo ello, digo, ponía todos los defensores, y veía cuáles se quedaban, y cuáles se iban, pues si tengo muchos defensores, alguno se va a ir, y si tengo pocos, hay que comprar, pero bien, vamos a ver, los laterales izquierdos, está, Teo Hernández, y Teo Hernández, así que Teo Hernández, va a ir por, por acá, por Krunic, Teo Hernández tiene que jugar, si o si, el ex Real Madrid, por el lado derecho, tengo varios, tengo varios, tengo tres, uno me está sobrando, tengo Calulu, que tiene 20 años, y tiene, esto es media, ¿no? Sí, media, forma, y el resto no tengo ni punto idea que es, el mejor en media es Conti, así que Conti, va a tener que atajar acá, dolar una, al banco, dijimos, que esté muerto, afuera, ahí está, Alio Duarte, me faltó también que es defensa, y ahí está, pero bien, ahí estaríamos, los laterales, ah, tengo otro más acá, tengo Dalot, Lulú, y Calabria, y Conti, o sea, tengo cuatro, eh, laterales, el mejor, claramente, es Conti, que va a ser titular, y el suplente va a ser Calabria, así que, ahí está Calabria, se queda Calabria en el equipo, Calulu, creo que, si podemos venderlo, se va a ir, y Dalot, tengo dos ahí, que están medio del pedo, pues, creo que con dos por puesto, me tendría que alcanzar, ya el tercero es una exageración, así que, y Calulu es nefasto, ya Calulu se va seguro, y este quién es, y Dalot también, pero bueno, veremos después qué hacemos, los centrales, a ver qué tenemos, tenemos cinco centrales, Musaccio, que es el mejor, por media, va a atajar, va a jugar acá, por la derecha, acá, y después, el otro va a ser, este es buenísimo, Romagnoli, sí, Romagnoli, y Romagnoli va a ser el otro, aunque Cager es mejor que, no, Cager es mejor que este muerto, que Romagnoli, sí, es mejor, así que Romagnoli, va a empezar en el banco, por el momento, y después, el otro suplente, debería ser, tengo Gavia, y tengo Leo Duarte, Leo Duarte, no es tan bueno, y encima me copia, plaza extranjero, no sé cómo funciona acá, pero me ocupo como extranjero, así que, posiblemente se vaya, o no arranque como suplente, después, en el medio, a quiénes tenemos aquí, por ejemplo, tenemos, no, le hago no es medio, tenemos, a ver, Tonali, Grunich, Benacer, tenemos tres medios, no tengo tantos medios, tendría que buscar un medio, pero van a jugar, que sí, claramente, te voy a jugar acá uno, el derecho, que sí, va a jugar acá, este es bueno, es tipo poder un polín, más adelante, que sí, que sea como un todoterreno, y el de marca, tiene que ser, y tengo, Krunich y Koso, y Krunich es un pelín mejor, y Krunich, va a ser el otro medio, ahí está el medio, Tonali y Benacer, van a tener que esperar los dos en el banco, Benacer es un pelín mejor, que Tonali, después de 10, creo que Canoglu es 10, supuestamente, y Brian Díaz, pero Canoglu es mejor, mejor el turquito, va a jugar de 10, este va a ir al banco, por la izquierda tengo 2, Ravich claramente el titular, este va a ir al banco, después, Colombo no, el 9 obviamente, o sea Zlatan, que es por quien estamos jugando la serie en realidad, por la partida a ver qué onda, y Leago no es tan bueno, así que Colombo sería como el 9 suplente, y por la derecha, es mucho mejor Castellego, no tengo mal equipo, pero creo que con esos 86 millones que tenemos, estaría bueno poder fichar a alguien, que va a ser lo que vamos a intentar hacer ahora, vamos a ver, eh, que hacemos, a quien traemos, hay que buscar, un medio, si o si, eh, un 9 suplente Zlatan, porque no sé cómo son el tema de lesiones, pero este juego tiene pinta, que te lesiones a todo el mundo, así que vamos a ver a quien podemos fichar, a ver, fichajes, en fichajes, ah, tengo cantera, que no sé qué es cantera, cantera no lo vimos, deben ser los canteranos, tengo Maldini, que no es tan malo, y Sinani, pero tío no están para jugar, así que vamos a ir a, a ver, aquí fichamos en fichajes, a ver, el primero que me gustaría contratarlo, pues un buen jugador, aunque sea de River, no sé qué tanto será, Nacho Fernández, Enzo Fernández, no, eh, Nacho Fernández, con 30 años, no sé qué tan malo será, la verdad, pero me gustaría tenerlo para, para River, no es un mal jugador, Juanfer Quintero también, pero creo que, Nacho Fernández, es que no sé, Nacho Fernández, no sé, porque no me parece la media que tiene este muchacho, como ustedes, no puedo girarlo tampoco, le hice una oferta, aceptaba por el equipo, lo ofrecí, no, la cláusula, ¿cómo cancelo esto? Bueno, ¿cómo voy a cancelar esto? No puedo cancelarla, ¿no? No puedo cancelarla, bueno, vamos a buscar otro jugador, vamos a ver, vamos a buscar jugadores del fútbol argentino, que puedan ser jugadores acá, a ver, Boca, ¿quién tiene Boquita? Boca, no, ninguno de los que tenga me convence, no Boca, no Boca, no Boca, ah, no, ya sé a quién me gustaría, a quién me gustaría acá, Italia, UEFA, Italia, ahí está, Italia, Udinese, Udinese, me gustaría ficharlo a Depol, no sé si lo venderían a Depol, Casania, Mareco, Molina, Casparini, Depol, acá, Depol tiene una oferta, de renovación del Udinese, cuesta 50 mil, yo 50 no te voy a pagar, te voy a pagar, pero Depol es muy bueno, para el medio, podía pagar, no sé si 30 es mucho, pero yo creo que está bien 30 por Depol, te pago, y el jugador iba a pagarle, no sé cuánto es mucho, cuánto es poco, pero gana 1.20, así que vamos a pagarle, no sé, 3, será mucho, será poco, no tengo ni idea, 3 millones, no sé si es mucho o poco, la clausura está bien, y ahí está, va a hacer oferta, aceptaron, aceptó, aceptó, puede ser un buen jugador Depol, puede ser un buen jugador, otro equipo, otro jugador que me gustaría traer, no sé por qué, no sé si será bueno o malo, pero creo que como suplente, puede ser un buen suplente, obviamente de Brasil, del Flamengo, me gustaría traerlo a Gabigol al equipo, a ver cómo va Gabigol, Gabigol, Gabriel Barbosa, gana 50, es carísimo, pero como suplente ahí, de Cosos, o titular de Islatan también, juega por la derecha, nada, va a jugar de nuevo acá, claramente, juga Rajaé también, recontra Ciro también, son los dos muy buenos, pero creo que, que Gabigol de nuevo, acá jugaría conmigo de nuevo, claramente Gabigol, que te parece, 20 por Gabigol, no, te parece, 20 por Gabigol, te pago, te pago, 4 el contrato, no tengo idea, es que eso si es fácil comprar, si es difícil, pero, le hice una oferta, hay que ver que va a ser un Gabigol, si la aceptan o no, Marinho, sería un buen jugador, por los costaditos, el Santos, no sé cómo es el tema acá, de los, Marinho está acá, o no está Marinho acá, no está Marinho, está actualizado el Santos, o está, Carlos Sánchez, y está Brian Ruiz, Uy, Soteldo, me recono, Uy, el City Martínez, me recibe, pero estamos así, vamos a avanzar un día, vamos a avanzar un día, para que no sea tan largo el capítulo, vamos a avanzar un día, porque ya hemos como 20 minutos, a ver, el Flamengo, ha hecho esta oferta por Gabigol, y por el muerto de Paul, no sé qué pasó, mostré los vertados, aceptó el equipo, y está esperando, Nacho Fernández aceptado, y Gabigol, bueno, te ofrezco, tengo 80, si lo ofrecí, cero, ah, cero, tremendo, por De Paul, ah, pues está quedando libre De Paul, está sin contrato, sería hermoso, entonces vamos, 40 por Gabigol, yo creo 40 vale Gabigol, te ofrezco, 40, bueno, 40 tampoco está en vivo, a quién me puedo buscar, no sé si me acuerdo, me puedo buscar, o a ver, si hago el poste alguno acá, que le tengo fe, que la puedo llegar a romper acá, el regreso del fútbol europeo, pues creo que para afuera, tampoco tengo tantos, unos jugadores, Carlitos Vela, está libre encima, te pago cero, obviamente, y te ofrezco, 2 millones, Carlitos Vela, obviamente aceptada, pues están libres, así son los que están libres, me recontra, me recontra sirven los libres, ya que cuando tienen uno, puedes traerlos por cero, están tan como libres, me sirven un montón, y ya que estamos buscando libres, ya que estamos buscando, si aquí el barco, lo recontraería, pero no está libre, no sé cuánto costará, tiene una cláusula alta, el Pity Martínez, qué loco que está, no está el Pity Martínez, claramente, está en River todavía, así que vamos a ir a River, se ve que en el parche este, no está actualizado, Enzo Pérez, ah no, está en Asia el Pity Martínez, pero no creo el nombre del equipo, ah el Pity, se canceló el Pity, sin el Pity, porque estaba en Emiratos, ¿dónde estaba en el equipo? estaba en la AFC de Asia, pero estaba en el equipo, en Arabia Azul, estaba en el, andaste en el lugar está, no, ni idea, sin el Pity González, sin el Pity González, sin el Pity Martínez, en el Shabbat no estaba, no, estaba en Iga en el Shabbat, iba en Iga, o que a mí me recontra decir, puede ganar un montón, en el Aljilat tampoco, no me acuerdo ni Pity, en el estaba, pero bueno, buscamos otro, no siempre buscamos otro, no hay problema, vamos a jugar en Europa, un jugador que siempre nos gusta a todos, el buen Leeds, para uno de Leeds, de Bielsa, ¿quién puede llegar a traerme al equipo? Uh, Calvin Felix, me recontra, sirve, Bamford, como nube, si no está Gaviol, Aljoyski, otro que me sirve un montón, Aljoyski, Aljoyski te pago dos, así, a ver, en el Cláudio de 22, a ver, Aljoyski, ahí me sirve, uh, el Wizard Hernández, amigos, esto lo recontra, te digo, ah, no, hay que pagarlo, pero no, vamos a pasar un día más, a ver qué onda, ahí está procesando, terminó el día, Gabriel La Rosa, ah, aceptado, no, bueno, De Paul le aceptó la oferta, pero llegaría a fin de año, De Paul, o sea, De Paul va a llegar al equipo, pero no llega ahora, llegaría a fin de año, pero bueno, es lo que hay, Nacho Ferrantes cancelada, por suerte, Aljoyski va a llegar a fin de año, no es que llegan ahora, ah, yo no puedo hacer que lleguen ahora, los de un contrato, bueno, eso está mal, eso hay que cambiarlo, eh, bueno, esto por 40 no venís, amigo, cuánto parte, te pago, 60 por Gaviol, ahí, tumba, hacer ofertas, listo, Gaviol, bien, igual estoy pagando mucho Gaviol, y me está faltando un jugador en el medio, un, un jugador que vaya, y que, tente hacer algo, vamos a ir a, a España, España, Real Madrid, siempre tiene un jugador ahí que no usa nunca, así que vamos a ver que onda el Real Madrid, Odegaard, por ejemplo, yo solo a Vinicius Rodrigo, no quede Vinicius ahí, se da un año, se dio, una sesión de Vinicius, Odegaard, por ejemplo, Odegaard no va a jugar nunca, pero vale un caro, vale un huevo acá, son muy caros, son muy caros, el Valencia, que siempre tiene unos jugadores, eh, Guedes no es malo, igual hasta uno que te diga la cláusula, ah, si la cláusula está costadito, si, un pajero, yo, está costadito la cláusula, igual debería faltar algo más que te diga el precio aproximado, o algo así, estaría muy bueno eso, a ver, del Porto, que siempre tiene, uh, Mateo Uribe, amigo, te lo recontro, te digo, vale 50, estoy pagando como 50 por Gabigol, que te parece 20 por Uribe, yo te pago un sueldo de 5 millones por Uribe, no se dice mucho o poco esto, la verdad que después me pueden decir en los comentarios como siempre, si le gusta la serie también, acepto la oferta, vamos a pasar un día, eh, bueno, bueno, la log que va a llegar al acoso, bueno, acepto la oferta, el Porto acepto la oferta por Uribe, eso me sirve un montón, y estoy esperando que ocurriera acepte, pero bueno, vamos a avanzar un día más, a ver qué onda, avanzamos el día, ha fechado Uribe, perfecto, tenemos, tenemos dos jugadores nuevos antes, tenemos dos jugadores, tenemos a Gabigol, de delantero, y lo tenemos Uribe, que es un muy buen medio, ahí, me faltaría capaz que un extremo, para estar al todo, pero estaría bien, pero bueno, vamos a jugar un partido, a ver qué onda, vamos a jugar un partidito, contra el Calgary, arrancamos en, en Liga, así que vamos a ver qué onda contra, contra el Calgary, bueno, Zlatan, lesionado, contra Gabi Barrosa, y el resto son los que vimos antes, eh, Calabria, el banco, Romagnoli, Gabi Abuela, en acerto, Nali, Brahim Díaz, Uribe tiene 78, si Uribe es mejor que todos estos, igual creo que va a ser, Uribe el banco, va a ir, me falta un extremo, se caen a la pedazo de los dos, con que Gabigol, en Gabigol, como por la izquierda, tampoco está mal, se va a 77, no está mal, está bueno que los jugadores van cambiando como de media, porque Gabigol, cuando lo pongo en defensor, se va a 72, cambia un montón la media, eso me, me recontra gusta eso, y está Leago también de última, así que, va a ir Leago el banco, que te puede jugar por los costaditos de última, así que bueno, vamos a ir a, al partido, no sé cómo salen los partidos acá, pero vamos a ver qué es esto, a seguir, me muestran los jugadores, ellos juegan con un 4-3-3, son todos con un 4-2-3-1, me gustan las estadísticas que muestran, te muestra el historial, te muestra todo, así que bueno, vamos para adelante, arranca el partido, minuto 15, no pasa nada, avanza cada 15 minutos, bueno, vamos a ver, segunda, no pasa nada, no hay tiros ni nada, un partido aburrido, primer tiempo, no, no pasa mucho, es todo ellos, vamos a hacer unos cambios, ¿cómo vamos a hacer cambios acá? ¿cómo vamos a hacer cambios acá? ocasiones, ah, acá está bueno, ocasiones, tuvieron ellos más, balón parado, no, tengo que configurarlo, no lo configuramos al final, pero, tengo que haber partido yo, ahí está, perfecto, aportaciones, ah, esto está bueno, porque te muestra como el detalle, de quiénes estuvieron bien, y quiénes mal, sensaciones, por ejemplo, acá en este equipo, Kroonich, se va la mierda Kroonich, vamos a hacer un cambio, no, acá, es un quilombo esto, es un quilombo, vamos a ponerlo a Uribe, y va a salir, va a ser Kroonich, va a entrar este, y va a salir el turquito, y está bien, vamos acá, 75 minutos, vamos a dejarlo en ocasiones, que como que parece que es el mejor, viene el partido, gol, un gol de Castillejos, señores, gol de Castillejos, y gol de Castillejos, ganamos el partido, 1 a 0, primer partido, 3 puntos para el Milan, nos llevamos a casa, ojo al Milan, el Dream Team del Milan, estamos muy bien, estamos octavos en la clasificación, ahí Tuki, primer partido ganado, se viene la, la Roma, que va a ser el próximo, el próximo video, seguramente acabamos a jugar todos los partidos en vivo, o los partidos más importantes, hagamos, no sé, 5 o 6 partidos por día, por video, y en 6, 7, 8, lo, lo liquidemos, así que nada gente, vamos a encontrarlo por acá, si les gustó, como siempre, pueden dejar un like, un comentario, si me quieren recomendar algún fichaje, me lo pueden hacer, también obviamente, like, como siempre, llevo un montón para el algoritmo, y si no están suscriptos, pueden dejar nuestra suscripción, la idea va a ser subir, 2 o 3 capítulos por semana, de serie, o todos los días, no sé, vamos a seguir, depende de como guste o no guste, y nada, gracias por todo, nos vemos en un próximo nuevo video, chau, chau, chau.